Mejor todavía. ¿Y el chef? ¿El chef es amigo tuyo? ¡Por aquí! A ver... ¡Ahí en el escritorio! ¡Ese es mamagüeo! Double arches. He split the fucking head. Catwalk, catwalk, catwalk. ¡Vamos al próximo punto camiente! ¡Atención 2! ¿He está a Diamond right now? ¿He está a Satellite? ¡Calera! ¡Calera! ¡Satellite right now! ¡Hady here? ¡Estáres! ¡Satellite right now! ¡Satellite right now! ¡Satellite right now! Localizando el próximo punto caliente. Preparados. Personal enemigo en el punto caliente. ¡ Micha! Taparing territorio en el punto caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Oh my god Lobby, reception Me lobby Bro, how can we Where the fuck is he? Hey Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go No Oh 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Televisión, televisión! ¡Daleon that points! ¿Qué? ¿Wall banged me with a batman? ¡Oh, Dios mío! ¡Televisión! ¡Vamos! 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 Hay uno aquí arriba en la escalera Atrás de este cofre por la escalera ¡Vamos! Personal enemigo en el punto caliente ¡Vamos! 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 ¡Fuckin' Dios! ¡¿Qué? ¡Vamos! Localizando el próximo punto caliente, preparados Enemigo marcado ¡Movimiento enemigo! Punto caliente relocalizado Aseguremos el área ¡Oh! ¡Connector! ¡Papá! ¡Incredиз! ¡Papá! 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 ¡No! Keno, 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 Keno oh my god spaa, spaa spaa, spaa, spaa outside, outside, outside personal enemy oh my oh my god get in, get in marqué un subfusil detimiento enemigo localizando el próximo punto caliente preparados punto caliente relocalizado aseguremos el aerofil a cubierto ahi 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 big break got him oi 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 middle 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 apart from like catwalk middle middle tomamos la delantera los estamos oi los estamos oi vamos a punto caliente los estamos oi cuidado cuida cojones otra salga marco confirmando el próximo punto caliente movimiento enemigo ubicación actualizada capturemos el punto caliente varsa drauf ven escuerzo arriba 階 estád gota detesto acerr 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, patro tres por puta. Gigi. Si, lo que.